Siempre se me olvida el apellido. El interés por las culturas asiáticas en nuestro país no es nuevo, pero en el caso de nuestra ciudad, hace cerca de cuatro años comenzó a tomar fuerza un movimiento de jóvenes que incluso los llevó a interesarse en crear una personalidad jurídica para reunirse y hacer actividades con recursos propios. Hoy, esta agrupación se encuentra organizando una actividad muy interesante e invita a la comunidad a asistir y conocer más sobre estas culturas. Dentro del café cosplay nos vamos a encontrar con comida asiática, lo que es ramen, sushi, arroz taufan y todas esas cosas. También vamos a encontrarnos con stand de figuras, de llaveros, de todo lo que tenga que ver con cultura visual moderna. Va a haber un concurso gamer, ¿qué es gamer? Todo lo que es videojuegos, va a haber una exposición también de karate, de judo, de artes marciales. ¿Dónde se va a desarrollar? En el parque normalista. ¿A qué día y a qué hora? El sábado 22 a las 11 de la mañana. ¿A las 11 de la mañana? Sí. ¿Esto una jornada? Sí. Hasta las 7 de la tarde. Cosplay se denomina el arte donde sus participantes, a través de disfraces, accesorios y trajes, representan a un personaje específico de cómics, animes, mangas o videojuegos. Por lo que esta agrupación angolina viene preparando una gran producción, donde le ha solicitado ayuda al municipio para alivianar la carga de esta organización. Es un evento donde los aficionados a todo lo que tiene que ver la cultura asiática, y no tan solo asiática, se juntan, ¿no es cierto?, y muestran a la comunidad todos los pormenores de aquello. Tenemos concursos de cosplay, concursos gamer, y además de muchos concursos y sorpresas, grupos aficionados también se presentarán ese día en el Parque Escuela Normal de nuestra ciudad. La actividad se realizará el sábado 22 de febrero, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas en el Parque Escuela Normal de Angol. ¡Gracias!